Amigos de Arras de Lona, pues ya estoy aquí con mi exótico favorito. Yo sé que no debo de decir mis preferencias, ¿verdad? Porque estoy de un medio y debo de quitar todos mis juicios, pero es mi exótico favorito. Y pues terminando la rueda de prensa le dije, dame chance de hacerte unas preguntitas. Entonces, este domingo vas a estar aquí en la Plaza de Toros. Platícanos de tu encuentro y cómo va a estar. Bueno, mira, como conocen a la Family Clown, son unas personas que toda la vida los he tenido encima. Con sus malas mañas, con sus malos hábitos de lucha, ¿verdad? Y pues preparándome un poquito, hoy ya vengo un poquito más preparado. Y este domingo esperamos dar un espectáculo de lucha libre, lucha libre. No lo que pasó la vez pasada, en el programa pasado que se agarraron dando besos todos contra todos. Y yo decía, pues, ¿qué les pasa a eso? ¿Quién es el exótico, pues? ¿Quién es el exótico? El exótico soy yo. Y ellos se agarraron dándose besos entre todos. Entonces, este domingo los vamos a poner a trabajar. Los vamos a poner a luchar y a dar un buen espectáculo de lucha libre. Ok, bueno, Gardena. A mí algo que me causó mucha intriga y mucha emoción a la vez fue saber que tú ya andabas allá en México. Pues entrenando allá o buscando algún área de oportunidad ahí para entrar a lo mejor a alguna empresa o algo. Platícanos cómo fue que te animaste o quién te dijo, ¿cómo fue? Sí, principalmente los que me animaron fueron muchos aficionados que me dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Te estás desperdiciando, tienes mucho talento, tú llevas en cabeza los grandes carteles de Torreón, no sé qué esperas. Llegaron los luchadores de México Zumbi y Jack Evans, me dijeron lo mismo, ¿estás desperdiciado? ¿Qué estás haciendo aquí? Vete y toca una puerta en México. Entonces, con el apoyo de mi familia, de mis amigos y de muchos luchadores que me echaron la mano y que me están echando la mano en México, como lo es el bandido, como lo es mi compañero el estudiante, la señora Rosy Moreno, que son los que me abrieron las puertas de su casa y me han dado muchas facilidades para poder yo moverme a entrenar. Estoy entrenando en el gimnasio de Último Guerrero, que es un gimnasio de mucha calidad, donde pues nada más acepta puros luchadores profesionales. Bueno, lleva sus niveles, pero en especial él entrena puros. Estás con los profesionales. Exactamente. Estoy buscando una oportunidad de entrar a una empresa. Primeramente Dios con entrenamiento y demostrando mis capacidades como luchador, que volteé a verme a una empresa, que volteé a verme a un exótico diferente. Porque muchos me dicen, es que eres un poquito diferente, no como los exóticos que hay ahorita. Como lo que acostumbran a ver. Sí, como lo que acostumbran a ver, que no es tanto el luchar, sino hacer cotorreo y que los besos y esto. La joteada. Exactamente. Y mi trabajo es exótico. Yo me dedico a luchar con un poquito de mi personaje, ¿verdad? Sí. Pero el objetivo principal es lucha libre, no hacer payasadas, ni cotorreo, ni demás. Sí, ahí tienes toda la técnica y toda la escuela y nos damos cuenta de la afición lagunera y por eso pues eres de los favoritos aquí. O sea, independientemente del ramo exótico, técnico, o sea, de todo, eres de lo mejor que tenemos ahorita en la laguna. Sí, se los agradezco mucho porque la verdad la gente, este, muchos, tengo miles y miles de mensajes que no puedo abrir todavía que me dicen, ¿dónde te presentas? ¿dónde vas a estar? Queremos verte. Este, es que te extrañamos, te íbamos a ver en aquella arena, en aquella arena. Le digo, pues no he podido todavía ahorita porque estoy entrenando allá. Al rato me van a ver en la tele. Sí, primeramente Dios, ojalá, la verdad, ojalá y se diera la oportunidad, primeramente Dios, yo no pierdo la fe y estoy seguro de mí mismo que algún día lo voy a lograr. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. No, bebé, es un bebé, está bien chiquillo. No, muy bien, estás en la edad perfecta para lo que hiciste. Todavía estoy en edad y este, y pues con el apoyo de toda mi familia y de mis amigos que, que, que por cualquier motivo están al pendiente, oye, te hace falta algo, oye, ya comienes. Oye, la neta, la neta, la neta, ya voy a empezar. Eres muy bueno, ¿verdad? Y eres muy talentoso. Y pues allá, todo mundo llega a Ciudad de México a probar suerte. Me imagino, como dijiste ahorita, que, pues, allá llega lo más talentoso de todo el país. Sí. ¿Cómo es el rollo, o incluso con los mismos laguneros que se van de aquí? De envidias, cositas de esas, de gente que tú a lo mejor conoces de aquí, te vas allá y no les parece, o a lo mejor... ¿Existe algo de eso? Dime la neta, la neta, la neta. ¿Quién arras de lona no nos vas a echar mentiras? No, yo sé que no. Mira, este, la mayoría de los laguneros, todos los que están allá, me han tendido su mano. Este, no todos, ¿verdad? Hay uno que otro que... Lo sabía. Que, pues, sí, o sea, se dan su... Vienen a Torreón y dicen que son lo máximo y... Y la mera verdad, allá no los ves programados. Entonces, este, la mayoría, todos, casi todos los de la laguna, este, como lo es, este, Euphoria, lo es, este, El Soberano Junior. Gente ya muy reconocida. Lo es Magia Blanca. Gente ya reconocida, este, me tendieron la mano, luego lo llegando, este, ¿dónde te vas a quedar? ¿Dónde vas a estar entrenando? ¿En qué te vas a mover? ¿Te invitamos a comer? ¿Te invitamos para acá? O sea, me arroparon muy rápido y se alegraron mucho de que, de que, de que la Gardenia fuera a parar a la Ciudad de México. Me dicen, no pierdas, este, no pierdas la fe, sigue entrenando, sigue, demuéstrale a la gente que te vean, que te vean luchando en las diferentes arenas para que digan, ah, órale, un exótico diferente. Algo un poquito más diferente a lo acostumbrado, ¿verdad? Y, este, pero no, en serio, este, los laguneros se han portado muy, muy bien. No, y eso habla mucho de su calidad de persona, ¿verdad? Exactamente, este, lejos de que, las envidias, las envidias sí son, pero con la gente que sabe que venimos de Torreón. Ah, ¿de dónde vienes? De Torreón. Ay, güey, vine de Torreón. Híjole, este, no, pues, ¿sabes qué? Sí, y empiezan ahí de que viene de Torreón, este, cuidado, y a ver, y están a ver qué hace uno, qué hace uno, porque la mera verdad saben que aquí en la laguna, pues, han salido. ¿Qué traes con qué? Sí, ¿verdad? Y, este, y la envidia está en México hacia los de la laguna. Esa es la, sí, la mera verdad, sí, es mucha envidia. Ah, pero yo estoy segura de que te va a ir súper, súper bien. Gracias. Grábenlo, guárdenlo, porque yo estoy bien segura de que en muy poco tiempo lo vamos a ver a él en alguna empresa importante o enfrentándose con alguien, pues, ya de renombre. Estoy segura y yo siempre les he dicho a mis compañeros, ellos también lo dicen que, este, la técnica la puedes aprender y la escuela de lucha se puede aprender, pero no cualquiera nace con estrella, con gracia. Y tú lo tienes, que es lo más difícil. Ya, lo demás se va a ir, se te va a ir dando. Sí, es lo más difícil, ¿verdad? Este, tener la estrella y, este, el, el que me acepte rápido la gente, porque en cualquier arena donde me paro, aunque no me conozcan, este, de volada, la gente se queda así como que, ah, chis, la gardenia. O sea, no te digo que soy lo mejor que hay en México, ¿no? Pero hay, hay un, tengo, este, algo que. Sabes lo que traes, sabes lo que traes. Sí, lo que me diferencia de, de muchos, ¿verdad? Muy bien. Este, pues, no, bien agradecido, la mera verdad, por, por, este, por hacerme esta entrevista y, este, como siempre me sigues a todos lados. Gracias, ya sabes. Y siempre queriendo sacar ahí, este. Es que lo quiero mucho. Esto fue para Raz de Lona, amigos, aquí con mi exótico favorito. No le pongo un Oxxo, le pongo dos. Gracias. Gracias a ti. Gracias.